No llores madre querida, por tu signo que estamos lento Mi corazón siente una pena, al saber que andas llorando Cada momento que te recuerdo, lloran mis ojos al no tenerte El destino tuvo la culpa, para alejarme de tu estresencia No llores madre querida, aquí te mando una carnita Ya volveré pronto a tu lado, para abrazarte padre querida Esta linda melodía, dedicamos con cariño a la mamita Faustina Breas Es el sentimiento de un hijo agradecido Homero Mendoza, la voz de los antes Ayer te vi pasar, me ilusioné de ti Con la esperanza que haces tu dueño toda la vida Mi nombre pregunté, comencé a escribir Con la esperanza de ser tu dueño toda la vida Que me habrás hecho, que no te puedo olvidar Por tus miradas, angelicales y tu sonrisa Eres tan hermoso, tan angelical, como una mirada hechicera Por eso escribo tu nombre, tratando de conquistar tu corazón En un tiempo fuisteis la duela, de mi vida y no la tengo En un tiempo fuisteis la duela, de mi vida y no la tengo Así fuisteis paisanita, si te quise y no la tengo Así fuisteis paisanita, si te quise y no la tengo Nuestras vidas son muy malos, por caminos diferentes Nuestras vidas son muy malos, por caminos diferentes Pero algún día nos veremos, pensando en dificultad Pero algún día nos veremos, pensando en dificultad Amariu ombra de caramelo 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 Santor tan ombra de caramelo Canté, cuñera, at Janetas que hayan muy grande Bainaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos Amariu ombra de caramelo Amariu ombra de caramelo Amariu ombra de caramelo Es otra cosa Y siempre, siempre Con la orquesta, la magia del folclor Arriba y choca Recuay, alca Zapatea, 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 zapatea Y así se goza en Guayapamba Vueltecina, 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 vueltecina ¡Así! Para mi gente bonita De todo el Parú ¡Puro ritmo, puro sabor! ¡Sontos hermanos! ¡Medalla floreal! Para bailar, para gozar, para bailar ¡Toma la noche! ¡Puro ¡Sontos hermanos! ¡Puro raro! ¡Sontos hermanos! Gracias por ver el video.